Es actriz y cantante y considerada una de las mejores voces de la música actual, pero Lea Miquel se enfrenta ahora a una polémica. La que fuera protagonista de Glee ha sido señalada por parte de los que fueran sus compañeros en la ficción por algunos comentarios y desplantes que supuestamente hizo en el pasado. La actriz publicaba un mensaje en favor del movimiento antirracista que está sacudiendo Estados Unidos en este momento, cuando la que fuera su compañera de reparto, Samantha Marie Webb, respondía, en mayúsculas, recordando algunos de sus peores momentos en la serie dirigida por Ryan Murphy. ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primer papel en televisión un infierno? Porque a mí no se me olvidará nunca, ha escrito en una publicación que ha sorprendido a todos los fans de la producción musical. Samantha interpretó a James Howard en la sexta temporada de la ficción, ambientada en un instituto en el que cada temporada había nuevos alumnos que se unían al club de canto. La actriz, a la que recientemente hemos podido ver en la serie protagonizada por Renée Selweger, Dilema, ha asegurado que Lea llevaba a cabo microagresiones que le hicieron cuestionarse su carrera en Hollywood. La protagonista de la polémica interpretaba a Anglia Rachel Berry, que en la última edición de la serie tras la muerte de Corey Montaignez que era su pareja en la vida real y su principal interés romántico en la trama se encontraba entre Nueva York, donde quería vivir sus sueños, y su antiguo colegio, donde se sentía querida y en casa. Es por eso que sus escenas coincidían en muchas ocasiones con las de Ware. Ante estas duras acusaciones, otros de los compañeros de reparto de Glee han respondido con insinuaciones o mensajes que parecen dejar claro a lo que Samantha se refiere. Alex Newell que daba vida a Unique Adams, ha sido una de las más se ha pronunciado, no solo ha publicado varios GIFs aplaudiendo los comentarios de su amiga, sino que ha recordado que en la quinta temporada de la serie ella misma fue despedida de manera repentina. Un año más tarde pidió volver para poder pagar sus facturas, ha desvelado. Además, ha dejado de seguir a Lea, cuando mis amigos pasan algo traumático, yo también. Eso es lo que es la amistad y si no lo entiendes seré es parte del problema. Sobre la posibilidad de que esta situación le suponga perder un papel en la nueva versión de la serie musical que Ryan Murphy parece estar preparando con varios de los intérpretes originales, la actriz y cantante aseguraba que no le importaba quedarse fuera. Además, la que fuera también protagonista de la serie desde su primera temporada en el papel de Mercedes, Amber Rilley, publicaba un GIF en el que demostraba estar atenta a lo que estaba ocurriendo. Por su parte, Melissa Benoit, que ahora protagoniza Supergirl, le daba a Me Gusta a las acusaciones de Samantha y las reacciones de sus compañeros. El intérprete David Snell, que sale actualmente en Black Lightning, asegura que Lea no le dejó sentarse en la misma mesa que ella cuando fue extra en Glee al alegar a ella que no le correspondía. El actor William Belli respondió también que cuando formó parte de la ficción, Lea le trató como si fuera infrahumano, tanto que terminó marchándose del set. Lo cierto es que no es la primera vez que surgen acusaciones de este tipo contra Lea Miquel. En el libro que publicó Naya Rivera, que interpretaba a Santana en la serie, en 2016 sobre su vida, relataba varios incidentes relacionados con una estrella de Glee que era especialmente desagradable. Aseguraba que un día su compañera tuvo un importante enfrentamiento con un productor porque se enfadaba como una diva por todo. También estuvieron muchos presentes en la cuarta temporada de la ficción, producida por Brad Falchuk, los rumores de discusiones entre ella y Kate Hudson, que interpretó al personaje de Cassandra Hulley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.